...enemigo de la humanidad al nuevo coronavirus que se ha cobrado la vida de más de 8.000 personas en el mundo desde su aparición a fines de diciembre en China. Este coronavirus presenta una amenaza sin precedentes, pero también es una ocasión sin precedentes para unirnos contra un enemigo común. Un enemigo de la humanidad, declaró Tedros durante una conferencia de prensa virtual. 209.500 casos de contagio en 150 países o territorios fueron informados a la OMS. La OMS, más de 80% de los infectados en Europa y Asia. El jefe de la OMS pidió al conjunto de la comunidad internacional movilizarse, insistiendo en el hecho de que África debe despertarse. El 11 de marzo la OMS calificó la epidemia de COVID-19 de pandemia, empujando a varios países a tomar medidas excepcionales. La organización aseguró que los países deben aislarse, hay que hacer pruebas, hay que aislar los casos y trazar los contactos. Tedros advirtió que el coronavirus no solo mata a la gente mayor, y recordó que hay también un número significativo de jóvenes fallecidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!